Con una charla dictada por Máximo y Julio. Máximo trabaja con CECSA en este momento donde es un neofísico senior especializado en adquisición y procesamiento de información sísmica. Julio es graduado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Adelante Julio, por favor. Muchas gracias Sherman, muchas gracias al público presente y nuestro agradecimiento al Comité Técnico del Simposio por la oportunidad que nos va a mostrar el trabajo. Titulado, y alumno 3D, Adquisición y procesamiento de datos sísmicos de alta resolución en la Cuenca de los Llanos Orientales de Colombia. Antes que nada, quería dar nuestro agradecimiento a la compañía Vector, que contribuyó en la adquisición de los datos, a la compañía Absolut Imaging, que se encargó del procesamiento de los mismos, y también a la compañía New North de Colombia, que nos contribuyó en los trabajos de supervisión del levantamiento sísmico. La agenda que corresponde a la presentación, vamos a tener una breve introducción, vamos a hablar un poco acerca de las técnicas y el equipo que se utiliza para grabar datos sísmicos de alta resolución, luego hablaremos del proyecto YERGUMO 3D, dentro de lo que es la parte de la adquisición sísmica como tal, posteriormente hablaremos del procesamiento, y finalmente los resultados. El objetivo del proyecto, enmarcado dentro del plan de CEPSA-DATA en Colombia, fue la adquisición de 162 kilómetros cuadrados de sísmica 3D, con el objetivo de determinar el potencial exploratorio en la parte sur del bloque Menecúria. Ahí teníamos una combinación de objetivos, tanto estratigráficos como estructurales. Por tal motivo, uno de los planteamientos técnicos fue la adquisición de datos sísmicos que nos permitieran definir de la mejor manera dichos objetivos exploratorios. Los resultados fueron muy buenos, logramos grabar data sísmica de muy buena calidad. Demostramos nuevamente, como hemos hecho en campañas anteriores, que es posible recuperar altas frecuencias en los llanos orientales de Colombia, y mezclando un buen diseño sísmico con una buena planificación en lo que es el diseño y el procesamiento sísmico, logramos cumplir con nuestros objetivos. Para comenzar, el bloque exploratorio se encuentra al sur del bloque Menecúria. En esta área, como yo creo que tenemos, el tradicional esquema que corresponde a los llanos orientales de Colombia, donde tenemos la formación guayabo, león, la ronera y mirador, con los tipos de trampa estructural y también los tipos de trampa estratigráficos característicos que se conocen en la zona. Antes de iniciar el proyecto, en la zona sur del bloque Menecúria no existía sísmica 3D, lo único que disponíamos era sísmica 2D, que nos permitió determinar ciertos aspectos de la zona. El primero es que estructuralmente no era muy complejo. Segundo, ya con la sísmica 2D podíamos recuperar un buen contenido de frecuencias. Y tercero, nos planteamos una serie de objetivos técnicos. El primero era mejorar la relación señal-ruido de los datos. Recuperar datos sísmicos de alta resolución, altas frecuencias. Lograr una buena distribución tanto de óseos como ácidos, que nos permitieran después trabajar muy bien con los atributos sísmicos y obtener un buen procesamiento de los datos. Y tener mucho cuidado dentro de la parte procesada, con lo que eran las estáticas, las colecciones estáticas, los análisis de velocidad y la migración. Y además, generar productos que fuesen de utilidad para los intérpretes, para hacer estudios de IBIO e inversión sísmica. ¿Cómo nos planteamos nosotros obtener este resultado? Lo primero es el diseño de levantamiento sísmico. Partimos desde un diseño 3D ortogonal, manteniendo los 90 grados entre tanto líneas receptoras como líneas de tiro. Luego, introdujimos el diseño triple-stabial, que en el triple-stabial lo que estamos agregando es un pequeño shift entre receptoras y puntos de tiro, con el objetivo principal de mejorar la distribución tanto de offset como azimut, que ayuda muchísimo a los datos. Luego nos planteamos trabajar con un tendido Y-azimut, con un aspect ratio entre 0.75 y 0.85, que nos permitiera lograr un muestreo eficiente del campo emergente de onda, más que todo simétrico como tal. Luego, trabajamos con el incremento de la densidad de trazas, esto ayuda también mucho para la recuperación de altas frecuencias en los datos. Luego establecimos nominal ford de 50, establecimos que las estaciones receptoras permanecerían fijas en el área del proyecto, y establecimos unas reglas para el movimiento de las fuentes que empleamos en el proyecto como tal. Dentro de lo que es la fuente, la zona donde se desarrolló el proyecto favorecía, en gran forma, el empleo de miniviradores. Estos equipos son amigables con el medio ambiente, fueron muy bien aceptados por las comunidades, y nos lograron, y logramos cumplir con el proyecto en los tiempos previstos, y con todas las normas de seguridad que establece Cepsalata en Colombia. Para las zonas donde no podíamos emplear los minivibradores, por restricciones ambientales, logramos emplear explosivos sísmicos, más que todo con cargas muy pequeñas. Una parte importante dentro del uso de los minivibradores lo constituyó establecer los parámetros de operación de los mismos, específicamente lo que corresponde al tipo de barrido entre lineal y no lineal, además de la longitud del barrido, la calidad de su producción, establecer unos parámetros que nos permitieran tener un equilibrio de cualidad y producción, y el número de minivibradores que empleamos en el área del proyecto como tal. Por supuesto nos falta establecer con qué equipo y qué receptores íbamos a utilizar en el proyecto. Utilizamos geófonos analógicos de 10 Hz, SMT-24, pero para mejorar dentro del punto de vista de lo que es la producción y la logística del proyecto, empleamos equipo inalámbrico. Me aplicamos el equipo UNIT de CERCEL, el cual nos permitió grabar el proyecto en apenas 19 días como tal. Además, empleamos un arreglo de geófonos lineal de 6 elementos, separados 4 metros, con una longitud total del arreglo de 20 metros como tal. Aquí pueden ver el arreglo que establecimos en campo, la unidad wireless RAU, junto con los geófonos que fueron colocados en el mismo. La adquisición del proyecto Yagú 3D se desarrolló en el extremo oriental del municipio Trinidad, que está influenciado con una serie de caños, los principales que teníamos eran el caño Yatea y el caño Orocio, y el área del proyecto tenía influencia sobre tres comunidades de la zona como tal. Para tener una idea de las dimensiones o la escala con la cual nosotros estamos trabajando, si ustedes estiman el área de este complejo donde estamos ahorita, el Águra Bogotá tiene una superficie de 64.883 metros cuadrados. Al hacer la conversión, necesitaríamos 2.497 áreas, unidades de área del Águra Bogotá para poder cubrir los 162 kilómetros cuadrados que correspondían al proyecto Yagú 3D. Esta es una imagen de satélite, donde observamos el polígono en color blanco, es el proyecto Yagú 3D como tal, y posicionamos 2 campamentos volantes, y lo principal es que en el campamento volante, denominado Mata del Mango, fue donde establecimos el centro de grabación. En este proyecto no utilizamos Casa Blanca, no utilizamos camión de grabación, toda la operación fue desarrollada desde este campamento volante, gracias a la buena comunicación que tuvimos en el área del proyecto, la señal, y trabajamos completamente sin cables. Esta fue una de las ventajas que tuvimos en el proyecto. El proyecto se encuentra, dentro del punto de vista de lo que es la topografía de la zona, son extensas llanuras, donde encontramos morichales, encontramos también esteros, encontramos también esteros, también tenemos una gran diversidad de flores y fauna, lagunas, los caños que les había mencionado anteriormente, esteros, y nuevamente una diversidad de fauna en la zona que estaba dentro de las restricciones ambientales como tal. El principal escollo del proyecto fue la gran cantidad de zonas de restricción que tenemos en el proyecto, que son las que ustedes ven aquí en color amarillo, más de 50 zonas de restricción, que nos obligaron a movilizar más del 40% de los puntos de tiro en el proyecto. Esto nos llevó a tomar una serie de determinaciones que tuvimos que resolver durante el procesamiento de los datos cítricos, y también durante la adquisición del proyecto como tal. Aquí pueden ver el tendido que se utilizó para la adquisición del proyecto cítrico, teníamos un intervalo entre líneas de 50 metros, perdón, un intervalo entre estaciones receptoras de 50 metros, y entre fuentes de 100 metros, y el intervalo entre líneas receptoras fue de 200 metros, y para las fuentes fue de 500 metros. En total, grabamos 3.381 puntos vibrados con mini vibrator como fuente, que representa el 97% de las fuentes del proyecto, y como explosivo cítrico, adquirimos el restante 2,96% del resto de las fuentes del proyecto. Lo más importante aquí, que determinamos mediante la adquisición de una línea de prueba del proyecto, fue los parámetros de grabación con los mini vibradores. La zona, identificamos como fuente de ruido el fuerte viento, y todo lo que eran las actividades humanas en la zona. Por tal motivo, cuando tú trabajas con un sistema inalámbrico, establecimos una ventana de grabación, que se colocó específicamente en el momento en que tanto las cuadrillas de perforación, como de topografía, salían del área de operaciones. Sabíamos que en esa ventana de tiempo, disminuía la intensidad del viento en el área de grabación, y también había menor actividad. Por tal motivo, encendimos las unidades de grabación en ese momento, y ahí fue que empezamos a grabar. El problema es que durante la grabación, no pudimos realizar el QC en tiempo real. Por tal motivo, establecimos que los que íbamos a trabajar, incrementamos por tal motivo, el número de vibraciones a 4, empleamos por cada punto vibrado, dos unidades de mini-bine-grators, y pusimos una longitud de barrido de 12 segundos, para preservar la relación señal-ruido de los datos como tal. Ya que solo después de 48 horas, podíamos ver los datos que habíamos grabado, hacia los ruidos como tal. Pero, intentamos resolver también ese problema, tomando pequeñas muestras, durante la grabación, descargando un 5 o 10% de la producción de ese día, para observar los resultados como tal, y este procedimiento nos permitió, preservar la calidad de la data como tal. Otro parámetro importante, es la frecuencia del barrido, que estuvo establecida entre 8 a 128 Hz, empleando un barrido de tipo lineal. En esta lámina, van a ver a continuación, cómo fue que realizamos la grabación de los datos sísmicos, se realizó mediante el empleo, de dos unidades de mini-bine-gradores, cada de estas flotas de mini-bine-gradores, estaban constituidas por dos mini-bine-gradores, que estaban separados a una distancia de 1.5 kilómetros, grababan cada uno de manera independiente, pero no simultánea. Uno había que esperar que este terminara de emitir, para que arrancara el otro como tal. Utilizamos un template de adquisición de 20 líneas, con 100 canales, en cada una de ellas, y como les mencionaba anteriormente, mediante las unidades de trabajo, que almacenaban toda la información que traían los prófonos analógicos, que mandábamos la gente a campo, que también regaba el material, descargábamos la información en una tablet, y la enviábamos al centro de grabación, para chequeo de la información. Y al mismo tiempo, este centro de grabación, funcionaba como un centro de control, para monitorear el funcionamiento de los equipos de campo, sin utilizar en ningún momento cables, durante la adquisición como tal del proyecto. Aquí tienen un ejemplo, de la calidad de los datos cíclicos que grabamos en la zona. Este es el asociado con el empleo del mini-vibradores. Tenemos una buena descripción, de los primeros quiebres, tanto en los cercanos, en los obstrecercanos, como lejanos. Vemos una gran cantidad de eventos como tal, y observen el espectro de amplitud, generado en los datos obtenidos, en los datos crudos. Como tal, tenemos picos de casi 30 y 73 Hz. Y fíjense que aquí tenemos un decalimiento de los 120 Hz, que vamos a recuperar posteriormente, cuando se aplique la deconvolución, en el procesamiento cíclico de los datos. Es decir, el área está respondiendo, dentro de lo que nosotros estábamos buscando, que era la recuperación de altas frecuencias. Aquí ven, en lo que constituyó, el inicio del procesamiento cíclico como tal. Esta es el área del proyecto, ya de humo 3D, y le incluimos otro proyecto cíclico, de 42 km2, que fue adquirido entre el 2000 y el 2010, como tal. Pero este proyecto fue adquirido con explosivos. Mientras que este proyecto que tenemos acá, lo adquirimos con mini vibradores, el contenido de frecuencia de este, es totalmente distinto al que tenemos de este lado. Ese era otro de los retos que teníamos, a la hora de dar el procesamiento de los datos cíclicos. Además, durante el procesamiento de los datos cíclicos, nos fijamos como objetivo central, el merge, tanto de Yalumu, con el otro proyecto que se llamaba Corocora 3D. Íbamos a redefinir el grid del proyecto, utilizando un bin size de 25 por 25 metros. Y la parte más importante fue la interpolación 5D, que nos ayudó a resolver el problema que nos presentaban los datos, debido a la presencia de las zonas de exclusión. Este fue el esquema que establecimos, para el proyecto Yalumu 3D. Se procesaron están al on, tanto Yalumu como Corocora, para después, a partir de ese stand-alone, generar el 3D merge, y generar otra serie de productos, tanto PCDM como Distraction Imaging, y además una serie de productos de IBO, inversión cíclica, que son muy importantes para el trabajo de los intérpretes. Estas están las partes de control que utilizamos en el proyecto, las estáticas. Este gráfico es el más importante, ustedes aquí ven la diferencia que existe, tanto en la ubicación de fuentes como receptores, entre los valores de estáticas de corrección stand-alone y merge. Fíjense lo bajo que es la diferencia entre cada una de las estáticas calculadas, lo cual nos demuestra que tanto la estática de corrección stand-alone como merge, funcionó de manera eficiente. Otra de las cosas importantes fueron las zonas de exclusión, y para resolver el problema de las zonas de exclusión, empleamos interpolación 5D. Con la interpolación 5D, regularizamos la distribución de fall, offset y accident en el proyecto, rellenamos esos huecos que vamos a tener en información cíclica debido a la presencia de estas zonas de exclusión, y preparamos los datos para tanto los estudios de inversión cíclica como ABO, y reducimos el ruido que nos podría generar el proceso de migración, como tal. Aquí ven ustedes una inline con los gaps producidos por las zonas de exclusión, y después cuando empleamos la interpolación 5D, cómo rellenamos esos huecos, y además mejoramos la distribución de la cobertura en la zona de overlap entre los dos proyectos como tal. Otra de las cosas importantes que observamos durante el proyecto fue la presencia de múltiples. Ya todos los múltiples aparecen siempre por debajo de la formación de OM, estaban afectando nuestra zona de importancia, como lo ven reflejado aquí, está por debajo la presencia de la formación carbonera, y también la formación del cartácico como tal, y además identificamos la presencia leve, pero la tenemos, del hockey stick effect por producto de la anisotropía, que a su vez genera nuevamente la formación de OM. Para resolver esto, trabajamos primero con un modelo isotrópico de velocidades, trabajamos empleando también horizontes, nos basamos en horizontes que nos entretenemos a los intérpretes, para poder hacer este análisis de velocidad, aplicamos anisotropía, aplicamos anisotropía para determinar los valores de eta que nos permitían corregir este efecto de hockey stick, y aquí ven un ejemplo de la atenuación de los múltiples que empleamos mediante el método de High Random Resolution Transfer.